¡A la mar, que se prenda! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Yo sólo que lo pongo ahí! ¡Tiene como ciento y llena! ¡Pretendiente! ¡Ay, que le llaman y le viven molestando! Y yo tranquilo los dejo que se alegren Porque yo, yo Porque siento lo que comen por debajo ¡Ay, pasamos disciplinando todo el tiempo! ¡Ay, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Para evitar lo que vive murmurando! ¡Ay, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Sabe que en su cama, mi gente! ¡Ay, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Ay, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Ay, todos los hombres, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Que Dios nos los bendiga y que viva la soltería! ¡Que Dios nos los bendiga y que viva la soltería! ¡Que Dios nos los bendiga y que viva la soltería! ¡Que viva Dios por siempre! ¡Que viva Dios! ¡Que viva Calamar! ¡Que viva la soltería! 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 ¡Alejandro, mano, arrasala! ¡Aquí nos tienes, compadre! ¡Te queremos mucho! ¡Que viva la soltería! 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 mi hermanito, rompando el mundo, porque yo soy el que le pongo ahí, yo soy el que quiere ella, yo soy el marido de ella, ay, 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 ay La, 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 la ¡Muchas gracias, Calamar!